Aquí seguimos Y aquí seguimos Por aquí por acá Vamos a lavar lo que es la menta de verduria De la chica No, la voy a lavar No sé, yo termino de pelar la gallina Porque me gusta dejarla bien limpia Bien limpia, ¿verdad? Porque a veces hay accidente Aquí la pico Si querés, dame la olla y Ponerla a fuego, que empiezo el agua ¿Esta es? Si, ¿está limpia o luego? Sí, porque siempre se llenan de polvo Van a dar metas con rachas ¿Puedes hacer el pasto? ¿O guardan otras cosas? Sí, además hoy hay que mantener limpias las cosas Lo único que hay ratones Si no tienen una boca Porque hay gatitos, hay como ocho gatos ¿Verdad? Pero hay cuatro carnitos Hay una persona que le da nervios Ver cuando mi hermanito los agarre Y le confieses Pero la verdad, Carlitos, últimamente Se salen Y los animalitos se salen de donde la gata los tiene Que está recién parida Y bueno, ya salen ahí afuera Y en un descuido se me va a ir Y se los va a agarrar Pero vamos a tener un gran cuidado Si, vamos a tener un gran cuidado Porque el pelo de gato es malísimo Es peligroso Le da a lo que es este Está bien Dicen que eso depende este Del ronquido que le da Ponga la voy a ir Asma Ah, inventado asma Mami, y esas cosas Una pregunta Y esas cosas que le ponen a uno Cuando lo llevan, que se lo ponen a la nariz ¿Qué es? Oxígeno Oxígeno Yo antes me acuerdo que mami Como siete veces me llevó a una clínica A donde hicieran eso Hago de terapia Ajá Por eso Si es bonita A mi si me gusta Y si quisiera que lo hubiera ponido Pero al final esto es malo Dicen Dicen que eso es malo El mucho volado Mucho Ay, Carlitos Estaba poniendo Porque tenés uos Si, si, yo me acuerdo que si Y sale un vomito La abuela Luz vivía solo con eso Pero ella vivía con este Con el spray Ah, si Es una cosita grande Si, yo me lo ponía la lengua Y le decía Y se sentía al ladito Ajá Pero al final eso es dañísimo No, no es muy bueno estar absorbiendo tanto de eso Dicen No, es que miren Las medicinas son buenas Pero el exceso creo que hasta Las medicinas a veces lo llevan a molestar más Sí Los antibióticos Por eso hay que tomar solo aguita de Naturales Yes Tomen agua de nances Agua de jazz Agua de jazz Saludita enemiga graciosa Le decía que los papás de railla con el jazz ¿Qué es el jazz? Jugo El jugo jazz El jugo jazz El jugo jazz Y la verdad pues Yo sé que Pues tal vez Esperamos no aburrirlos allí Cuando tocar este tema Pero la verdad Nos Le pedimos a papita Dios pues Que nos acobije a todos con su manto A la virgencita también Que nos acobije allí porque Uy con letrilla Porque la verdad Todo esto que está pasando da nostalgia Da nostalgia Da nostalgia de la situación como estamos La verdad que sí Pero yo le doy gracias a Dios Porque nos ha permitido pues estar aquí Estamos con bien Eso yo Eso es lo más bonito que todos Estamos acá con bien por el momento Ya voy Ya Porque Yo siento que Pues sería muy difícil Tal vez que tengamos todo Y digamos todo Estoy hablando de riquezas Y pues Y tal vez estamos enfermos Pero yo le doy gracias a Dios Porque estamos sanos Aquí sobreviviendo Con lo poco que se pudo acaparar Para tener de comida Porque la verdad Este no se pudo comprar El exceso Porque bueno Lo que nosotros sobre ganamos Es poco No teníamos dinero En manos Cuando pues nos dijeron Que iban a cerrar todo Lo que era ahí en el pueblo Y que nos preocupáramos Por comprar cositas Entonces con lo que pudimos Logramos comprar Pero yo le doy gracias a Dios Porque aquí tengo mis animalitos Mis gallinas Mis pollitos De donde solo agarrarlos No los voy a andar comprando Así es Solo tengo que tener unas dos papas Algún whisky Un saborcito ahí Para echarle un montecito Y disfrutar con mis hijos Porque eso es lo más lindo Y lo más rico que hay Que tenemos salud Así es Ese es lo más importante Y la verdad Ajá Igual que pues Yo me siento muy bien Muy orgullosa de Olga Porque Últimamente Pues Se ha hecho muy oficiosa Porque Bueno Ya arreglé mi cuarto Exactamente Ya que me he quedado tiempo Hemos estado ahí pues Ha estado limpiando la juguetera Ha estado Pues haciendo lo que hacer Desde la casa Es algo de que Lo tenemos que hacer ¿Dónde se le pone ahí? Y al tu día le puedo hacer Tenía huevito mire amigo Mi carta como lo dejé Pues este Creo que mucho polvo Se me apuntaba allí Y Ajá Si porque es peligroso Si porque es peligroso Una pica de chinche Pues es peligrosa O tal vez uno está dormido Y llega un alacrán Y lo picotea Y a uno también Eso no ha pasado Mi carta chiquita Que los alacrán Le encanta morderlo a uno Yo era tan escandalosa Si yo decía que yo me estaba muriendo En serio Como eso le duermen a uno ¿Verdad? Le duermen hasta la lengua Entonces yo decía Ay no decía Yo me ponía a llorar Y decía ¿Será que ya me voy a morir? Ya no aguanto Ya no veo la luz Y decía ¿Por qué está oscuro? No es que yo era algo dramático Allí las personas que me conocen Personalmente Creo que Que van a saber cosas Si Yo les lo confirmo Ha sido una heridita de mi Si A veces decía Que se iba a matar Decía Aguindaba el dedo gordo Yo no voy a morir Me decía Ella mía mía No si no O si no O si no me iba a ahogar Pero tapándome la nariz A mí con la boca Ajá Ella se hace su drama No Y eso de que Yo sé que Muchas personas Decían que Yo necesitaba ayuda Psicológica Psicológica Guau Por lo que yo hacía En mis manos Pues Bueno Creo que Este Este Bueno Lo estuve platicando Aquel día Allí Cuando Estaba Yo solita La verdad Que mi mami estaba en el río Lo platiqué Y creo que eso A veces las personas Lo hacen Por lamentada depresión Que no Digamos como yo Que yo casi al mami No le cuento nada O sea Soy Soy callada Si Ella le cuenta más a las amigas Que a la mamá No Si supiera que casi nadie sabe Nadie Nadie A veces por las cosas que yo le pongo Así que yo de repente me pongo a ir a De repente Es que Olga Es que Olga Es como bipolar También Porque Eso no sé Que desde Estaba pequeña No Este Yo estoy Pues yo callo desde que estaba pequeña Callo muchas cosas Entonces me dicen Que cuente lo que me pasó Para que yo vaya superando eso poco a poco Si no siempre voy a vivir en lo mismo Eso es cierto Y lo que hago Para liberar mi dolor Es hacerme daño yo misma Entonces Y También Vamos a darle la madre Ya no le he hecho de vuelta Es que eso yo siento Bueno yo nunca llegué Nunca lo hice Tuve problemas Porque yo Tuve muchos problemas Que la verdad Si alguien lo viviera ahora Yo sé que Rapidito Estaba ese método De quitarse la vida Yo vi unos casos Que sufrí demasiado Sufrí Físicamente Y emocionalmente Hay golpes que no se sanan Hay golpes que Digamos que Los golpes ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Superficiales? No Bien quizás Físicos pues Se curan Pero Las heridas que quedan en el corazón Créanme Que no se curan Porque yo últimamente Solo ha habido una persona ¿Se me va bien? Ha habido una persona Que sí es mi verdadero amigo Ha sido Un amigo Un padre No sé cómo decirles Alguien muy especial Que yo no Como dijo Olga Yo tampoco a cualquiera Le he tenido confianza De contarle Mi vida privada Mi vida personal Porque la verdad Yo viví unos casos Que no me lo crean Que a lo que me hacían Yo hubiera tenido Otra clase de corazón Hubiera hecho yo cosas Que tal vez hoy Me estuviera arrepintiendo ¿Verdad? Pero a veces uno Cuando esté enojado Quisiera hacerlo Sí Yo le hubiera hecho daño A esa persona Pero mucho mucho daño Si hubiera querido Pero no Yo solo se lo dejé A la justicia divina Y esa justicia llegó Para esa persona Y ahora me siento feliz Porque digo yo Él lo vivió En carne propia Y hay muchas cosas En mi pasado De que yo Las llevo Que me atormentaban Me ahogaban Como dijo Olga Pero solo hay una persona Que sí la sabe Él sabe mucho Cuando uno se desahoga Se siente hasta más Diferente Hasta más feliz Porque Tiende que aquello Todo que uno Se encierra Entre cuatro paredes La verdad que sí Fíjate Porque yo Esa persona me aconseja Y me dice Pues échele ganas No se deje caer Si salió de ese De eso tan Profundo Que vivió Porque no va a sobrevivir Ahora Que tiene sus cuatro hijos Ahora que usted Una mujer que trabaja Se independiza Usted sola Échele ganas Me dice No se deje caer Por algo así Me dice Así que Gracias a esa persona Que muchas personas Pasamos La verdad Y pues Si no confían En nadie Busquen Pues yo sé Que varias tienen amigos Pero a veces Los amigos Son los que más Le fallan a uno Eso es verdad Ya me ha pasado Creo que Eh Confié en personas Que no debí Y yo sé Pero Digo yo Algún día Pues Ellos Harán Lo que me Le harán Lo que me hicieron a mí Pero Yo siempre Con las personas Voy a bajar rencor Yo no sé En nosotras Y ya saben Pongan todo En manos de Dios Que es el único Que le ayuda Cuando uno Está así Que ya no haya que hacer Exactamente Pues si le decimos ahí Los invitamos A que compartan nuestros videos Vean nuestros videos Porque la verdad Nosotros aquí Estamos siempre Llevándoles a diario Lo que hacemos Y algo Que si les voy a decir Los invito a tomar El plato de sopa Así es Bueno saluditos y bendiciones Y nos vemos hasta un próximo Próximo